hola buenos días mi nombre es irene ante todo felicitaros el año nuevo el 2021 que nos traiga mucha salud para todos que se vaya esta pandemia y bueno hoy os vamos a hacer una receta o voy a hacer una receta os digo dos porque siempre está mi marido detrás de las cámaras y el pobre es el que me tiene que aguantar y el que tiene que sufrir estos cortes o mis risas que me entra mucha risa vamos a empezar con los ingredientes hoy es un plato de esos muy fáciles pocos ingredientes vamos a hacer unos champiñones rellenos de acuerdo los champiñones de rellenos tienen muy pocos ingredientes vamos con ello vamos a empezar con unos champiñones de una talla grande de acuerdo que sean grandecitos unas chalotas queso en rallado el que más os guste este es un queso para gratinar lo compré en el supermercado no sé ahora deciros qué queso es taquitos de jamón pues unos 50 gramos 25 según la cantidad que vayáis a hacer de champiñones aceite aceite de oliva siempre sal y estos son los ingredientes espero que os guste empezamos la receta yo he ido adelantando la faena para que vosotros no se os haga tan largo el vídeo esto lo he lavado y lo he secado lo lavo con una un papel húmedo pero nunca lo pongo debajo el grifo porque suele coger agua entonces no queda no queda bien los lavo bien eso sí y lo seco de acuerdo y le sé que es muy fácil se se suelta en lo que es el pie se corta la parte fea se hace a láminas una vez cuando lo tenemos a láminas volvemos a hacerlo así como si fuera juliana y una vez que lo tenemos en juliana lo vamos picando pequeñito bien pequeñito porque después tienen que entrar dentro de lo que es el propio el propio champiñón de acuerdo bien pequeñito y vamos haciendo una vez que ya lo he cortado cogemos sal y dentro del del caperucho se pone un poquito de sal no mucho más porque va jamón y el jamón de alguna manera ya le lo sala de acuerdo nada un poquito a cada uno y ya está y los freímos bueno te veis tengo dos sartenes una haré lo que es el champiñón y la otra el relleno en esta vamos a poner la chalota yo la rayo porque en mi casa a mí especialmente no me gusta ni a mi hijo le la cebolla encontrarse la cebolla yo pongo a todo cebolla como en algunas ocasiones os he comentado pero no me gusta encontrármela ponemos un poco suficiente para los champiñones que tengamos si tenéis más pues más así bueno como veis voy poniendo en la otra sartén lo que es el champiñón de acuerdo y que se vaya haciendo un poco a poco tanto por un lado como por el otro ya lo iremos viendo y aquí la cebolla que se vaya sufriendo a poquito a poco no como veis le vamos a dar la vuelta simplemente es esto ir dándole la vuelta hasta que veamos que el champiñón está sin deciros que esperad un segundo que quito la campana ahora me oiréis mejor si deciros que salpica mucho ir con cuidado porque conforme se van haciendo el mismo la misma agua del champiñón os puede saltar de acuerdo le vamos a ir dando la vuelta así hasta que esté y la cebolla la seguimos dorando hasta el punto casi de caramelo bueno como podéis ver ya casi casi está de acuerdo está ya sí doradita vamos a incorporar lo que es el jamoncito de acuerdo los taquitos de jamón los incorporamos mucha cantidad tampoco podemos poner porque es que no nos cabe ya veréis que luego es es difícil de poner en lo que es no tiene un poco espacio vamos dejando que se vaya haciendo un poco el jamón y le vamos dando la vuelta a lo que es el champiñón habéis visto que grandes eran y que pequeños se están haciendo por eso es mejor comprarlo siempre que veáis el champiñón bastante grande porque luego así os da cuando se encoge queda bien de la otra manera con los pequeños quedarían como muy pequeños y no tendrías para rellenar pues vamos esperando bueno ya se ha dorado un poco lo que es el jamoncito y lo que vamos a echar es la lo que es la lo que es la lo que va en el champiñón la pata lo que es la en la pata del champiñón que que se dice el tronquito del champiñón que no me salía y se le dan unas vueltas hasta que estén nada unos 10 minutos y esto ya está bueno como veis ya tenemos frito lo que es el relleno y lo que es los champiñones es fácil es ir poniendo el relleno dentro y poniendo con cuidado apretando un poquito no ves como si veis como os he dicho antes os he dicho que que no se necesitaba mucha cantidad porque tampoco los champiñones admiten no hay hueco para poner lo que es el relleno y vamos haciendo así hasta que acabemos bueno ya lo tenemos relleno y entonces se coge lo que es el queso y se pone un poquito en cada uno del champiñón por encima se pone así y una vez que lo tengamos pues lo ponemos en el grill unos minutos hasta que el queso quede en este caso se funda y ya estará de acuerdo procederemos a ponerlo ahora en el horno bueno ponemos el horno en grill y nada unos 5 o 6 minutos lo que dure después os lo dejo en la caja de descripción os lo digo de acuerdo como veis el plato ya está acabado en total han sido unos 7 minutos en el grill que decir que están muy buenos puede ser para un acompañamiento de carne un acompañamiento de pescado o bien en tipo de etapa espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle un like y suscribiros pues nada hasta la próxima besitos